Pobladores de Asunción, Ocotlán, exigen al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca reconozca a Martín García Hernández como presidente electo de esta comunidad, ya que Vicente Hernández, quien dice ser el ganador, traicionó a su pueblo cambiándose a otro partido y tomando protesta desde su casa. Nuestra conformidad es que el electo tomó protesta en su casa y nosotros lo tomamos en el Palacio Municipal, el pueblo subió a nuestro suplente, el suplente del electo como presidente y ahorita nosotros tuvimos una coalición en donde nosotros prometemos trabajar juntos, cosa que el electo no cumplió y nos echó a un lado, siendo que, o sea, nos ocupó nomás de relleno y ahorita que ya está ganado, ya él nomás está con Morena. La coalición fue Morena, PRI y PRD. La minoría de la gente lo tiene Morena y nuestro electo se fue con Morena y nos dejó a un lado. Y el pueblo humillado del PRI ahorita está tomando el Palacio Municipal, donde nosotros levantamos una acta de protesta con el pueblo, conjunto con nuestro suplente electo. Los inconformes manifestaron que a Vicente Hernández no lo quieren en el pueblo por violento y prepotente, por ello eligieron a su suplente Martín García, pues este señor es un personaje responsable para ejercer el cargo, por lo que los habitantes de esta demarcación le tomaron protesta este primero de enero en el Palacio Municipal, como la ley lo marca. Queremos que Avilés nos dé una mesa para que exigimos la renuncia del electo de Asunción Ocotlán que el pueblo quiere. Prácticamente traicionó a su pueblo, traicionó a su partido, el pueblo está inconforme con lo que está haciendo. Nosotros exigimos que se le respete al suplente que tomó protesta en el Palacio, en el Palacio Municipal, y exigimos su renuncia de Vicencio para que no haya violencia. Los habitantes de esta comunidad llegaron este día martes a las oficinas de Ciudad Administrativa para pedir una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría General de Gobierno para que tome cartas en el asunto, pues advirtieron que de no atenderlos se movilizarán en la capital. Con imágenes de Azadell Guevara, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.